Y estos son tipos de dormido. Existen varios tipos de dormido y en especial muy raro. Iniciamos con el normal. Ay, ya se hacía cinco minutos. Iniciamos con el muerto de hambre. O que tiene hambre. Ya vamos a comer. No. Ya vamos a comer. Ay, ya tenía hambre. Vámonos. Y estos son los... ¿Cuál más podría ser? Bueno, sí. Los zombies. Estos son los... No sé, los que no están dormidos, pero están dormidos. ¿Qué? ¿Qué? Estos son los dormidos. Los dormidos en versión extrema. Y a los que no hacen caso de nada, le habla a su mamá. ¡Guicho, guicho! Y tú, el guicho. ¡Guicho, guicho! Y el guicho. Vamos a comer. Y el guicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a comer? ¡Dale! No es cierto. Ve por las tortillas en el súper de la güera. Ah. Ahorita voy. Dime cuál eres tú. O dime cuáles son los extremos. Los muy exagerados. Yo diría que fueron así. Este día, hermoso. O los dormilones. Y ese día, pues a dormirnos. Y los que caminan solos. Pensé que estaba grabando yo. Yo me voy. Dime cuál eres tú. Adiós.